Osiris, rey, puedes atravesar la Vía Láctea en hilo celeste y que el más allá te lleve hasta Orión. En los albores de la historia fueron transportadas a través del desierto 113 millones de toneladas de rocas, las suficientes para construir una ciudad como Londres. Durante décadas se edificaron enormes monumentos que hacen palidecer a la Catedral de San Pedro o al Empire State Building. Las tres pirámides de Gitzé y la Gran Esfinge, maravillas del mundo antiguo envueltas en misterio. ¿Quién las construyó? ¿Con qué intención? Dicen los expertos que se erigieron hace 4.500 años como tumbas para los faraones. No ven aquí ningún misterio y descalifican a quienes no piensan como ellos. Las pirámides, en general, no son muy populares entre los egiptólogos porque son muy abundantes. Hay un centenar de ellas. Y pienso que también tienen mala fama. ¿Han traído a tantos chiflados? La Gran Pirámide tiene este poder sobre la gente. En mi opinión, tiene el poder de destruir el sentido común. Sobre la Esfinge se han elaborado muchas teorías como esta, pero a todas se las ha llevado el viento. Los egiptólogos tenemos firmes evidencias para decir que la Esfinge data de los tiempos de Kefren, el constructor de la Segunda Pirámide y de la meseta de Giza. Pero, en realidad, ¿qué solidez tiene la evidencia que relaciona esos monumentos con Kefren, con el rey Keops y con su tiempo? Frank Domingo, experto en identificación policial, comparó la conocida estatua de Keops con la cara de la Esfinge. El manual del detective Domingo para la identificación policial se utiliza en todo el mundo. Sus conclusiones son el resultado de un estudio meticuloso. Después de examinar todas las medidas, ángulos y proporciones, mi conclusión es que la gran Esfinge de Giza no corresponde al mismo individuo representado en la estatua del faraón Kefren. Desde 1993, la autoridad de los expertos ha sido cuestionada. Una nueva clase de investigadores, aplicando métodos de alta tecnología, desafía las opiniones aceptadas con pruebas que no pueden ser fácilmente rebatidas. Lo que se cuestiona es toda la historia de la civilización. Es posible que no haya ido en línea recta desde el estúpido hombre de las cavernas hasta nosotros, los listos, con nuestras bombas de hidrógeno y nuestra pasta de diente con rayas. No tengo dudas de que los egipcios fueron los herederos de unos conocimientos y una sabiduría más antigua. Es absurdo sugerir, como hacen los egiptólogos, que esos monumentos fueron creados en los orígenes de una civilización. Esos monumentos son el final de algo, no el comienzo de algo. Tenemos el enorme interés astronómico de las pirámides y los alineamientos estelares de los canales de ventilación. Estas claves nos están diciendo que la respuesta no está aquí, sino allí. Opuestos a la egiptología convencional, Robert Bobal y Graham Hancock no buscan objetos en el suelo. Su arqueología emplea computadoras para reconstruir el cielo de otras épocas. Mira, es realmente asombroso. Este conjunto se aproxima al año 10.500 a.C. El investigador John West aplicó la geología para llegar a una conclusión similar. Esa ciencia indica que la gran pirámide de Gizze estuvo expuesta a intensas lluvias durante siglos y estas dejaron de caer hace miles de años. Para consternación de los egiptólogos, algunos geólogos apoyaron a John West. El periodista Paul Roberts cubrió este debate. West es la peor pesadilla de los académicos, porque llega con un plan bien desarrollado, bien presentado, descrito con coherencia, maravillosamente escrito y lleno de datos que no puedes refutar. Y les rompe sus esquemas. ¿Cómo afrontar este desafío? La erosión estuvo siempre a la vista de todos. ¿Por qué nadie la vio antes? Bueno, nadie buscaba eso. Es como si estás buscando patatas. Puedes recorrer un campo lleno de diamantes y ver una cantidad de asquerosas piedras brillantes donde querrías hallar patatas. La geología fue ignorada. Nadie la buscaba y nadie la encontró. ¿Podría ser la civilización más antigua de lo que creemos? Las implicaciones son sobrecogedoras. ¿Una civilización desconocida y avanzada en la Edad de Piedra? ¿Cuándo empezó todo? Los egiptólogos fijan la fecha en torno al año 3000 a.C., cuando se produce el comienzo repentino de la historia de Egipto. Nos dicen que antes solo había en el desierto unos hombres primitivos de la Edad de Piedra, los pobladores del Valle del Nilo. Los egiptólogos cuentan con pocos medios para establecer la cronología del Antiguo Egipto. Pero esta es una de ellas, la lista de los reyes de Abidos. Y vemos aquí al faraón Seti diciéndole a su hijo Ramsés II, mira, hijo, aquí están todos los reyes de Egipto, desde Menes, el primer rey de la primera dinastía. Pero los egiptólogos se detienen aquí, en el 3000 a.C. y no toman en cuenta el otro lado de la pared. Allí Seti le dice a su hijo Ramsés, esto es lo que pasó mucho antes del reinado de Menes, hace miles de años, cuando la tierra de Egipto estaba regida por dioses y semidioses. Según los libros de texto, Egipto surgió de la Edad de Piedra y de repente construyeron esas estructuras enormes y perfectas y se tomaron todo ese trabajo para cubrir el cuerpo de un rey muerto. La teoría de que las pirámides son solo tumbas no tiene sentido. Solo tres reyes de la cuarta dinastía faraónica construyeron esto en poco más de una vida. ¿Por qué? En cierto modo, estos monumentos parecen surgir de pronto desde un agujero negro de la historia de la arquitectura. Esta montaña de escombros fue dejada por la tercera dinastía. Esos cascotes pertenecen a la quinta. Es como si en la tercera dinastía se fabricara el modelo Ford T, en la cuarta el Porsche, y en la quinta, por una extraña razón, volvieran al velocípedo. Realmente no tiene ningún sentido. Los monumentos de Gitzé tienen rasgos peculiares. Por ejemplo, están situados con extrema precisión atravesando el paralelo 30. ¿Es una simple coincidencia? ¿O es que esa gente conocía la forma y las dimensiones exactas de la Tierra? Sería un milagro que esas gigantescas estructuras estuviesen impecablemente alineadas con los puntos cardinales al azar. Perfectamente respecto al este-oeste y también respecto al eje norte-sur. La precisión de esas alineaciones es extraña y no ha sido alcanzada en ninguna estructura moderna. ¿Cómo es posible que tal precisión se pudiera haber logrado hace casi 5.000 años? Hace 500 años, nuestra civilización no estaba segura de que la Tierra fuese una esfera. Y sus dimensiones solo se calcularon hace 300 años, pero aquella gente ya las conocía. Porque la Gran Pirámide es un modelo matemático del hemisferio norte en una escala de 1 a 43.200. No estamos ante una figura al azar, sino ante un fenómeno que los astrónomos llaman precesión de los equinoccios, relacionado con el movimiento del eje de la Tierra. La Gran Pirámide incorpora el valor trascendental de pi, la relación del diámetro de una esfera con su circunferencia, base de las altas matemáticas. Lo que tenemos aquí es un sistema avanzado de matemáticas y tecnología. En tiempos en que se suponía que eso no existía. Para lograr incorporar esos valores, los constructores tuvieron que darle a la Gran Pirámide una inclinación de 52 grados. Solo se trata de una coincidencia casual. La precisión de estos monumentos es casi obsesiva. Midamos la Gran Pirámide. El promedio de variación en la longitud de los lados es de apenas 5 pulgadas. Estamos hablando de un error de una sola milésima. Esta increíble precisión exigiría hasta el límite las capacidades de los equipos de construcción moderna. Es difícil imaginar cómo lo consiguieron unos seres primitivos, recién salidos de la edad de piedra. Para mí, esta increíble hazaña de la ingeniería tiene un claro mensaje. A través del abismo, del tiempo, los egipcios nos dicen no éramos tontos. No éramos unos papanatas bailando al son de sacerdotes supersticiosos. Vean nuestros conocimientos y precisión. Nada hicimos por casualidad. Deben tomarnos en serio. Pero según muchos egiptólogos, los constructores de pirámides apenas merecen ser tomados en serio por su precisión. Utilizaban rampas primitivas, trabajadores esclavos e incluso no podían resolver dónde enterrarían al rey muerto. Abajo se halla esta cámara subterránea. El consenso académico la considera la cámara funeraria original y creen que fue abandonada para construir esta otra a 40 metros de altura. El cambio de planes sobre la marcha les hizo dejar de lado esta cámara porque, según los egiptólogos, ellos procedían empíricamente por ensayo y error. Veamos ahora las junturas. No cabe ni siquiera una cuchilla de afeitar. Sin duda, esto es la muestra de una muy alta tecnología y de una meticulosa planificación. No fueron gente que emplease trabajo esclavo ni que cometiera este tipo de errores. Y sin duda, no cambiaron de opinión sobre dónde situar una cámara dentro de una pirámide. Modificar el diseño interior una vez es una locura. Hacerlo dos veces es sencillamente inconcebible. Algunos de estos bloques de la gran pirámide pesan tanto como 100 coches. A los egiptólogos no les sorprende. Pero, sinceramente, nosotros estamos muy perplejos. Soy ingeniero y puedo decir que para levantar bloques de este tamaño se necesita una grúa especial. Pero si estas gentes no tenían estas máquinas, ni siquiera la más simple polea o rueda, y si utilizaban simples herramientas de cobre, entonces, ¿cómo lo hicieron? Los libros de texto dicen que estas pirámides eran tumbas reales, como todas las otras, pero no se hallaron momias dentro de Kizé ni inscripciones. Nada. Además, los reyes de la IV dinastía construyeron dos pirámides. ¿Por qué? ¿Acaso pretendían ser enterrados en ambos lugares a la vez? ¿Y por qué ninguno de ellos dejó inscripciones? ¿Por qué ninguno dejó claro que él era el propietario de esa tumba? Pregúntese esto. Si uno construye la tumba más grande de la historia, después de décadas de gastos y esfuerzos, ¿dejaría al mundo preguntándose sobre su identidad? ¿No será que hay algo más en todo esto que tumbas y solo tumbas? ¿Podría este conjunto formar parte de un esquema muy diferente? La Cámara del Rey, el recinto más sagrado, una sala con muchos misterios, pero todo lo que contiene es una caja de granito vacía. Christian es un americano experto en perforaciones. Es una obra increíble y un misterio. ¿Cómo lo hicieron? La típica manera de hacerlo primitivamente sería con una sierra de arco, un berbiquí, y perforarían la pieza utilizando arena o un diamante. Para mí, eso sería demasiado trabajoso y llevaría demasiados años. Bien, entonces, ¿cómo crees que lo hicieron? Creo que debieron utilizar una herramienta potente. Si lo hiciéramos hoy, tendríamos que perforar el granito a unas dos diezmilésimas de pulgada por revolución de taladro. ¿Crees que sus taladros podrían girar a esa velocidad? No, deberían girar mucho más rápidamente. ¿Más rápidamente? Sí, unas diez veces más rápido. Herramientas avanzadas parece una conclusión bastante audaz. El misterio persiste. Los antiguos podían cortar el granito e incluso la diorita, la piedra más dura de la naturaleza, como si fuese mantequilla, y agujerear el interior de jarrones de diorita, algo que no han logrado las herramientas modernas. Mira qué suave. ¿Cómo lo hicieron? Mira qué estrecha. Mira esto. Todo liso, ¿eh? Perfectamente ajustado. Una obra magnífica. Pero la cámara del rey plantea otro enigma. Este es un misterio mayor. Atravesando estas paredes y adaptados con extrema precisión están estos estrechos canales. Eran solo de ventilación, según los egiptólogos. No es posible que fueran canales de ventilación. El diseño es demasiado complicado. Se levantan en el declive, siempre por fuera de la pirámide. Deben haber tenido un propósito superior. Esta sospecha se confirmó en marzo de 1993. El ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink exploró el canal sur de la Cámara de la Reina con una diminuta cámara robot. Lo encontró bloqueado por una puerta de piedra con guarniciones de metal. Una cámara que los egipcios se esmeraron mucho en ocultar a los curiosos. La puerta nunca se abrió. Otros canales apuntaban hacia el cielo, no estaban obstruidos. ¿Cuál era su verdadera función? En los años 60 surgió una pista cuando unos astrónomos demostraron que apuntaban con asombrosa precisión hacia las estrellas. Este canal apuntaba a Alfa Draconis, la estrella polar en el tiempo de las pirámides. Otro a la Osa Menor. ¿Podría la astronomía arrojar luz sobre este enigma? La arqueología en general sabe poco del comportamiento de las estrellas. Los expertos eran escépticos. Los expertos dicen que los egipcios no tenían un gran conocimiento de astronomía. Pero aquí está la prueba de su fascinación y gran conocimiento del cielo. Mira las constelaciones del Zodíaco. Leo, Tauro, Piscis, y aquí la constelación de Orión y la estrella Sirio. La posición de las estrellas en el cielo no es la misma hoy que en la antigüedad. Ello se debe a un fenómeno llamado precesión. La Tierra no solo gira cada día. Sus ejes giran también en una gran fluctuación cada 26.000 años, como una peonza gigante. Esta lenta fluctuación hace que las constelaciones parezcan viajar por los cielos a través de las eras. Los egiptólogos y los estudiosos de jeroglíficos ignoran la precesión, pero sin ella algunos problemas no se pueden resolver. La precesión es la clave que revela a los misterios de las pirámides. La precesión cambia la altitud de las estrellas mientras giran en el cielo cada noche. Quien pudiera observar pasar los milenios por encima de su cabeza vería salir y ponerse las constelaciones siguiendo un ciclo de 26.000 años marcado por el vaivén de la Tierra. Esta constelación, Orión, fue un dios para los egipcios y puede explicarnos por qué hicieron los canales de la Gran Pirámide. Para los egipcios, Orión era Osiris, el dios de la resurrección. Entonces, esta es una reconstrucción del cielo en el 2500 a.C. Y veamos qué ocurre en el cinturón de Orión cuando cruza la línea norte-sur. El canal de la Cámara del Rey apuntaba a Orión, el dios Osiris. A la izquierda de Orión, aquí, está Sirio. Para los egipcios era la estrella de Isis, la esposa de Orión. Y fue maravilloso descubrir esto. Si este canal de la Cámara del Rey apuntaba a Orión, el canal de la Cámara de la Reina apuntaba a Sirio, a la diosa Isis. Los egipcios hicieron canales hacia las estrellas, sendas para llegar hasta Osiris e Isis, sus dioses de la resurrección. Para los egipcios, la llegada de Osiris y su consorte Isis miles de años antes del comienzo de la historia anunciaba el nacimiento de Egipto. Lo llamaron Tep-Tsepi, el comienzo del tiempo. cuando Isis y Osiris crearon el Nilo, la tierra y su gente y trajeron los frutos de la agricultura, el conocimiento, la generosidad, la belleza. Set, hermano de Osiris, siente celos de su felicidad y mata a Osiris. Corta su cuerpo en 14 pedazos y lo esconde en los sitios más oscuros. La tierra se sume en la violencia y el terror. Pero Isis, fiel esposa de Osiris, busca por todos los rincones de Egipto el cuerpo de su marido y une sus trozos en un lienzo, pero no consigue encontrar su falo. Entonces Isis coloca un falo artificial en la momia, se transforma en un ave y coge la semilla de su marido muerto y Osiris resucita una nueva vida en las estrellas. Ambos reinan en los cielos de la noche para la eternidad, soberanos de la Duat, el mundo de la vida tras la muerte y dioses de la resurrección. le llevo dentro de la tumba de Unas, uno de los reyes de la cuarta dinastía. Aquí están las escrituras más antiguas de la historia. Estos son los textos de las pirámides, contienen la clave del misterio de las pirámides. El significado de estos textos está casi olvidado porque los egiptólogos lo interpretan como símbolos de una religión solar. Pero esta no es una religión del día y la vida, es una religión de la noche y la muerte. Estos signos nos dicen que el rey se convierte en estrella en el reino de Osiris, en la constelación de Orión. Uno de los textos dice, oh rey, eres compañero de Orión. Y otro texto dice, puedes atravesar el Nilo Celeste, la Vía Láctea, y hasta llegar a Orión. El faraón creía que era hijo de los dioses y Hancock y Bobal encuentran en esta idea el objetivo de los canales. Eran una vía para lanzar el alma del faraón muerto a las estrellas. Entonces, cuando moría un faraón, su cuerpo era momificado y preparado como Osiris y su alma estaba lista para subir al cielo. Pero antes, el rey muerto tenía que asegurarse de que el poder divino hubiese pasado a su hijo al Horus viviente. Esto se representaba en una dramática ceremonia llamada la apertura de la boca, en la cual se empleaban utensilios especiales para abrir la boca de la momia y devolverla a la vida. Entonces, se colocaba un falo artificial en la momia y el rey muerto era dirigido hacia Sirio, la estrella de Isis. Una vez cumplida su misión en la tierra, el rey muerto podía partir al cielo. En efecto, lo que tenemos aquí es una representación del mito de la resurrección de Osiris. expresada en términos estelares. El hallazgo de Bouval fue muy importante. Estos monumentos estuvieron mudos casi 5.000 años. Al comprender el significado de los canales, él les permitió hablar de nuevo. Pero surgió otro problema. todo esto da fe de un gran plan unificado, un plan maestro. No obstante, hay algo muy desconcertante en el plan. Tenemos tres pirámides, dos tienen casi el mismo tamaño y están situadas en línea diagonal. Pero la tercera es más pequeña y no se halla en la misma línea. ¿Por qué? ¿Qué intentaron expresar sus constructores? El constructor fue Menkaura o Micerinos, hijo del faraón Keops. Pero ¿por qué, si él era tan rico y poderoso como su padre, se conformó con una pirámide más pequeña y situada a la izquierda? Este problema me había intrigado durante años. Luego, una noche sentado en el desierto con un amigo, él me estaba explicando cómo saldría Sirio y señaló el cinturón de Orión justo encima y me dijo mira la estrella más pequeña, está ligeramente desalineada a la izquierda y de pronto lo supe. descubrir la correlación entre las pirámides y el cinturón de Orión fue sólo el comienzo. Bobal buscaba más evidencias. Descubrió que los egipcios habían dado nombre de estrellas a otras dos pirámides de la cuarta dinastía, una a Burbash y el otro a Zahuetalarian. Entonces vio el plan completo, un descubrimiento asombroso. La constelación de Orión, el dios Osiris, estaba representada en la Tierra. Pero algo no encajaba. Los egipcios se relacionaban el Nilo con la Vía Láctea y las pirámides con Orión, pero su equivalente en la Tierra no reflejaba la posición exacta de las estrellas en el año 2500 antes de Cristo cuando se construyeron las pirámides de Gidze. Veamos ahora las tres estrellas del cinturón de Orión en relación con la Vía Láctea. Entonces, para lograr un perfecto ajuste con las pirámides en la Tierra, el Sol debe girar ligeramente en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Esto significa ir atrás en el tiempo, 3000 antes de Cristo, 4000, 5000. Recrear el pasado significa también penetrar en los mitos. Este es Osiris, el primer faraón divino que reinó en la Tierra de Egipto. Murió y renació, asistido por su hijo Horus. Estos son los dioses del tiempo primero, del Tep-Zepi, pero la cuestión es ¿cuándo tuvo lugar este Tep-Zepi o tiempo primero? La precesión de las estrellas también tiene un tiempo primero. Este es el comienzo de su lento ciclo precesional cuando inician su ascenso en el cielo. El tiempo primero de Orión tuvo lugar en el 10.500 antes de Cristo. Esta es la fecha hacia la cual se dirigía Bobal retrocediendo en el tiempo. 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 y en el 10.500 antes de Cristo en ese año logramos un perfecto ajuste. Es absolutamente asombroso. La disposición corresponde al 10.500 antes de Cristo. Las pautas en el cielo y en la Tierra se unen con misteriosa precisión en ese tiempo primero de Osiris cuando Orión comienza su ascenso en el 10.500 antes de Cristo. ¿Trataban los egipcios de señalar el tiempo primero de sus mitos? ¿Su Tep-Zepi cuando Osiris reinaba como su primer faraón divino? ¿Tuvo lugar su Génesis en el 10.500 antes de Cristo? Por más débil que sea la pista la precesión ofrece otro indicio. La lenta fluctuación de la Tierra parece hacer que la constelación viaje a través de las épocas. Los egipcios prestaron una particular atención a este efecto. Estudiaron el punto por donde salía el Sol sobre todo cuando la noche y el día tenían igual longitud el 21 de marzo llamado el equinoccio cuando empieza la primavera y miraban la constelación que estaba detrás del punto por donde salía el Sol y vieron que esta cambiaba con el paso de las eras. Su gran esfinge parece hecha para observarlo. Cada 2.000 años más o menos otro signo del Zodíaco aparece detrás del Sol definiendo otra época otra era astrológica. Ahora estamos en Piscis con Acuario emergiendo. ese momento era de enorme importancia para los egipcios lo llamamos equinoccio primaveral. Cuando se supone que se construyó la Esfinge en el 2500 antes de Cristo el Sol salía en la constelación de Tauro. Hubiera sido totalmente absurdo para un faraón haber construido un marcador equinoccial con forma de león en esa época. de hecho existe sólo una época en que hubiera sido apropiado para la Esfinge su construcción con la forma que tiene. La era de Leo que empezó en el milenio 11 antes de Cristo. Un tenue rastro de claves que llevan a la prehistoria a la edad de piedra miles de años antes del nacimiento de la civilización. Se trata de una conclusión forzada quizá. Pero otro investigador con un enfoque diferente llega a una conclusión similar. John West escriptor y egiptólogo independiente descubrió que las rocas erosionadas por el agua de este lugar tienen exactamente la misma forma que el lecho de rocas gastado por el tiempo de la Esfinge y su foso. No se precisa ser geólogo para mirar y ver lo que pudo haber causado ese tipo de desgaste del tiempo. Solo el agua cayendo en torrente sobre la pared del recinto pudo producir esos contornos redondeados. Agua en el desierto del Sáhara no ha habido lluvias significativas aquí durante nueve o diez mil años. La edad de piedra es difícil de determinar pero a un geólogo la erosión le cuenta la historia de una roca. son la muestra de años de exposición al viento y la arena. La única excepción está aquí en la Esfinge y en los lados del foso desde el cual fue excavada. Las rocas parecen desgastadas por muchos siglos de fuertes lluvias. Dejan un perfil redondo, ondulado. El hallazgo de John West es explosivo porque ¿cuándo hubo una lluvia así en Egipto? Seguramente no fue en tiempos de los faraones. Pero si se piensa en el agua de Egipto ¿no podrían haber causado el mismo efecto las inundaciones del Nilo? No, absolutamente no porque las inundaciones del Nilo vendrían desde abajo y si fuesen inundaciones habría un modelo de erosión diferente. Las paredes estarían hundidas en otras palabras se hubiese producido una enorme erosión por debajo no por encima y tampoco veríamos esas profundas fisuras. Los geólogos encontraron acertados los argumentos de West y le dieron la razón en la disputa con los egiptólogos que hasta hoy no encuentran apoyo para respaldar sus conclusiones. Aquí estamos viendo una parte de las primeras restauraciones. Se ve que se necesitaron bloques de un metro aproximadamente para reparar sus rasgos originales. Se nos dijo que esa restauración se hizo unos 300 años después de tallar la esfinge. Entonces surge una pregunta ¿por qué fue necesaria una reparación de más de un metro en el curso de solo 300 años? Los egiptólogos insisten en que la piedra con que está hecha la esfinge es de tan mala calidad que el tiempo la desgastó en solo 300 años. Esto plantea otro problema. Si la piedra es de tan mala calidad y la esfinge se talló hace 4.500 años quiere decir que a razón de un pie de erosión por siglo la esfinge habría desaparecido hace unos 500 años y no ha sido así. La esfinge se erosionó por las fuertes lluvias mucho tiempo antes de los faraones y las pirámides. ¿Cuándo cayeron esas lluvias en Egipto? Aunque hubo otros periodos de lluvia solo destaca una época y curiosamente el periodo enlaza con el mismo tiempo que Bobal y Hancock han propuesto con su arqueología astronómica ese remoto tiempo primero al que se refieren los antiguos mitos. En esta época la Tierra estaba pasando por un cataclismo sin precedentes. Hace 12.500 años se produjo una auténtica catástrofe. Fue al final de la última era glaciar. Había habido 50.000 o 60.000 años de condiciones relativamente estables con millones de kilómetros cuadrados de hielo cubriendo el hemisferio norte y de pronto por motivos que ningún científico comprende aún bien este hielo se derrite en un lapso de solo 2.000 a 3.000 años. El mundo de la edad de hielo con una capa de más de un kilómetro de grosor cubriendo el norte de Europa y América. El final trajo el cataclismo. ¿Podría tratarse del diluvio que menciona la Biblia? Egipto sufrió profundos cambios al final de la era glaciar sobre todo en el 10.500 antes de Cristo cuando unas inundaciones excepcionales cubrieron el terreno de aluvión. Esto arrasó el valle del Nilo y el delta en general. los mitos hablan del comienzo de esta civilización al final del gran cataclismo. Ese fue el tiempo primero la remota época de los dioses que se recuerda en los mitos cuando comienza todo y en verdad fue el tiempo primero para el hombre. es en esa época cuando comienza nuestra memoria histórica. John West sitúa también la gran esfinge a finales de esa distante era glaciar. Pero ¿cómo explicar la cara del faraón y su tocado? mire ahora la cabeza vea que está en mejor estado que el cuerpo. Aunque la cabeza esté hecha con piedra caliza más dura la diferencia entre su estado y el del resto es enorme. Y algo más importante la cabeza es sumamente pequeña. Vista desde el aire se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado y la cabeza es como una cabeza de alfiler encima. para nosotros esta es una prueba de que se hizo de nuevo o sea no es la original. En algún momento de la historia se hizo otra cabeza para la esfinge. Creo que la historia de la esfinge es más o menos así. Hace mucho tiempo antes de que Egipto fuese un desierto la meseta de Giza era una fértil sabana y su margen era un gran afloramiento de roca natural. Un grupo desconocido de escultores aprovechándose de esta posición talló en la roca un rostro gigante. Podría haber sido la cara de un dios o de un león. Cuando la esfinge fue tallada cientos de enormes bloques de piedra caliza algunos de más de 100 toneladas fueron hábilmente excavados y transportados a este sitio. Aquí fueron levantados y puestos en su lugar. Nada en el Egipto dinástico el Egipto que conocemos se parece a esto. Todo apunta a otra época más temprana. Pasó el tiempo. El cambio de los patrones meteorológicos trajo lluvias torrenciales a esta zona marcando el fin de la edad de hielo. Las lluvias desgastaron al león que quedó como lo vemos hoy. Cuando cesaron las lluvias las fértiles habanas se convirtieron en desierto. La arena llevada por el viento enterró la estatua hasta el cuello. Durante miles de años protegieron el cuerpo y sus rasgos del desgaste del agua. Pero ¿qué pasó con la cara? Siguió erosionándose y reduciéndose de tamaño. Posiblemente se volvió a tallar. Los reyes de la cuarta dinastía que construyeron las pirámides en torno al 2500 antes de Cristo descubrieron la esfinge y la reconstruyeron. El faraón Kefren no construyó la esfinge la restauró. ¿Hubo o no hubo un génesis temprano para Egipto y la civilización humana? Estos monumentos han visto pasar los milenios guardando su secreto en majestuoso silencio. Boba Ali Hancock ven los cielos y las constelaciones reflejados en ellos. Ven a los antiguos astrónomos dejando testimonio de una asombrosa época pasada. Desde Guise los astrónomos se enfrentaban a un horizonte de 360 grados que invitaba a la observación de los puntos de salida del sol y las estrellas. Otra dirección que llamaba su atención era la línea norte-sur porque dividía el cielo justamente sobre sus cabezas como el Nilo dividía la Tierra. En el 10.500 a.C., cuando las tres estrellas del cinturón de Orión cruzaban la línea, lo hicieron siguiendo un modelo que encajaba perfectamente con la posición de las tres pirámides de Gise. Otro detalle. Veamos el horizonte de Gise donde se ocultaría Orión en el 10.500 a.C. Los observadores lo veían aquí, donde el cinturón de Orión está marcado con extraordinaria precisión por tres pequeñas pirámides estableciendo exactamente dónde se ocultaban esas estrellas en torno al 10.500 a.C. Pero si crees que esto puede ser una coincidencia, hay más. Veamos un día mágico del año, cuando el paso norte-sur de las tres estrellas del cinturón coincidían exactamente con la salida del sol. En este día especial, en el 10.500 a.C. el sol saldría por el este, directamente en línea con la esfinge, coincidiendo con la constelación de Leo. Aquí está la constelación de Leo saliendo por el horizonte y aquí, aquí está el sol. Así que es en este tiempo, en la era de Leo, cuando la esfinge contemplaba su propia imagen en el cielo. Pero si esto no es suficiente, aún hay más. ¿Por qué está desplazada la esfinge hacia la derecha del eje principal este-oeste de esta pirámide? ¿Y por qué está esa calzada inclinada hacia el sur? Los constructores no hicieron nada al azar. Entonces, ¿cuál es el significado de este curioso desplazamiento? La calzada tiene 14 grados de desplazamiento y la esfinge está ligeramente a la izquierda. ¿Por qué? La computadora tiene la respuesta. Nos muestra que es el lugar donde saldría el sol, exactamente en la dirección de la calzada. 14 grados a la derecha, en perfecta alineación con la calzada. Entonces, veamos lo que tenemos aquí. A la izquierda está la constelación de Leo y como vemos está semienterrada bajo el horizonte con la cabeza y los hombros sobresaliendo. es lo que ellos veían al mirar al este, el sol que sale a lo largo de la dirección del camino y a la izquierda la esfinge semienterrada en la arena. Igual que la constelación de Leo cuando ascendía, con la cabeza y los hombros sobresaliendo por la línea del horizonte. la esfinge y las pirámides se enlazan para formar un gigantesco holograma astronómico del cielo de Egipto cerca del año 10.500 a.C. En esa época y solo en esa época los cuerpos celestes clave están representados con impecable precisión vistos desde cualquier ángulo y dirección. Cuando recordamos la misteriosa precisión con que trabajaron los constructores de pirámides es imposible atribuir tal complejidad a la coincidencia. Lo que aquí tenemos es un sólido y deliberado marcador del tiempo para la época del 10.500 a.C. Casi 8.000 años antes de cuando se supone comenzó la civilización egipcia. Para los egipcios esto era Rostau la entrada al más allá donde reina Osiris entre los muertos una entrada para que los faraones muertos resucitaran en las estrellas entonces como hoy el cielo era una inmensa necrópolis y un sitio de inefable misterio y santidad. Toda civilización alude a una creación a través de un mito un comienzo pero los egipcios eran muy claros sobre lo que había sucedido en el principio nos dicen que la tierra estaba toda cubierta de agua y que la tierra física material surgió del agua y tuvimos un montículo primitivo donde se inició la creación donde hubo un primer amanecer una primera salida del sol es como si el rey que construyó esas pirámides estuviera representando ese momento ese tiempo de los dioses sería normal querer fijarlo en una expresión grandiosa creo que si hay un montículo primitivo es esto Gitzé sin duda los textos se refieren al sitio de Gitzé en Heliópolis como el lugar donde se inició la creación quizá deberíamos entenderlo literalmente y qué más se debería esperar para celebrar ese fantástico momento momento de la creación que este tipo de monumentos creo que la esfinge puede representar los restos físicos de una civilización perdida que alcanzó este lugar hace 12.500 años no afirmamos que las pirámides tengan 12.500 años lo que sostenemos es que las pirámides hablan de ese tiempo lejano no dudo de que los egipcios fueron los herederos de una cultura más antigua es absurdo sugerir como hacen los egiptólogos que estos monumentos fueron una creación de una civilización en sus inicios hay un enorme conocimiento y sabiduría en estos monumentos este complejo para mí es el final de algo no el comienzo se han construido muchos monumentos desde los tiempos de las pirámides de Gizze persiste una memoria distante de una grandeza más antigua o la teoría podría ser errónea esta gente habitaba un mundo que apenas podemos imaginar ¿qué conocimiento heredaron de la profundidad de la prehistoria? si aceptáramos esa opinión alternativa pensemos a dónde nos conduce tenemos una civilización antediluviana pero luego no tienes nada no tienes nada ¿por cuánto tiempo? ¿1000? ¿2000 años? y entonces comienza de nuevo ¿dónde está la conexión? ¿dónde están las otras evidencias de esta cultura? muéstrame un trozo de cerámica una herramienta una inscripción cualquier trozo de escultura o cualquier sitio arqueológico que provenga de este periodo es como hablar de Magallanes después de dar la vuelta al mundo y seguir afirmando que el mundo es plano porque ¿dónde están los otros que dieron la vuelta al mundo? lo que está en cuestión aquí es la historia completa de la civilización puede que no haya ido en línea recta desde el estúpido hombre de las cavernas hasta nosotros los listos con nuestra bomba de hidrógeno y nuestra pasta de dientes a rayas West, Bobal y Hancock creen que una cultura desconocida más temprana puede haber dejado su huella en los corredores subterráneos de la Gran Pirámide o en este valle y templos funerarios a los pies de la Gran Esfinge oficialmente están fechadas en los tiempos de los faraones pero solo existe una tenue evidencia circunstancial su austeridad desnuda e impresionante desconcierta a los arqueólogos son muy diferentes a las construcciones posteriores que conocemos de Egipto ¿no estarían enterrados los restos de tal civilización a mayor profundidad? aquí a unos 500 metros al sur de Guisea en el Osirión nos encontramos con otra de esas enigmáticas y anónimas construcciones que parecen no pertenecer a ninguna época conocida 50 pies o más por debajo del suelo de los templos faraónicos del entorno ¿es posible que esto sea solo una entre las muchas estructuras iguales a estas sepultadas bajo las arenas de Egipto? con su austera e impresionante simplicidad estos monumentos no se parecen a nada del antiguo Egipto a la gente le gusta imaginarse cosas conoces al señor Wes y a Bobal y al señor X y Z toda esa gente viene por un día o dos a la meseta y elabora una teoría y la publica la teoría es extravagante tiene que ser fantástica porque si haces una teoría fantástica harás dinero y serás famoso y eso es lo que hicieron realmente Wes y Bobal el dinero no es la cuestión vengo haciendo esto desde hace 20 años sin ganar un céntimo llegamos al fondo de la cuestión el objetivo es descubrir la verdad y se necesitan varias disciplinas por ejemplo geología y astronomía no creo que la egiptología se sienta capaz de asumir la tarea llega a un sitio como este con una visión unidimensional con una perspectiva estrecha pero ese estrecho embudo es un grave prejuicio para la humanidad porque impide que se hagan nuevos descubrimientos los egipcios creían que hubo un tiempo primero un génesis cuando gobernaban los dioses el mayor complejo sagrado de la tierra permanece como un monumento a esa creencia la gran esfinge es un legado dejado por una civilización desconocida se construyeron las pirámides al azar como creen los expertos o mediante un plan prefijado que se inició antes del comienzo de la historia y se transmitió a los faraones para completarlo los antiguos los antiguos creían en un legado así como lo creen hoy Bobal y Hancock hay por ejemplo una pista para aclarar el misterio aquí en las tumbas del museo de Berlín es como un mapa del tesoro incluso con una X pero sin las señales suficientes para descubrir dónde están enterradas las monedas de oro este antiguo papiro cuenta como Keops el constructor de la gran pirámide buscaba en Heliópolis una misteriosa caja negra que contenía el número de las cámaras secretas del santuario de Thoth ¿qué era este cofre de Thoth? ¿algún recipiente de la antigua sabiduría que Keops necesitaba para construir su pirámide? Thoth el escriba de los dioses y guardián de su sabiduría un cofre perdido con conocimientos de un pasado aún más remoto ¿podría ese cofre estar oculto tras esta puerta secreta de la gran pirámide? considerando el esmero con que lo ocultó Keops debe de haberlo considerado de suma importancia ¿o está el secreto oculto aquí donde John West exploró con un sismógrafo? nuestro sismógrafo reveló que justo aquí donde estoy entre las patas de la esfinge hay una gran cámara subterránea de unos 12 metros por 15 de forma rectangular 5 metros por debajo de la superficie del lecho de piedra como detectives autodidactas estos hombres encuentran huellas que desafían los dogmas pero los expertos y las autoridades hacen un frente común de silencio cualquier investigación en las cámaras secretas o sobre alguna simbólica arca perdida es ignorada los antiguos griegos escribieron como sus sacerdotes les revelaron que hubo una civilización anterior a la suya la llamaban Atlántida en 1945 el vidente estadounidense Edward Kevis predijo en un trance hipnótico que en torno al año 2000 se iban a encontrar los archivos de una civilización mucho más antigua que la egipcia que estaban bajo las patas de la gran esfinge de Gidze sueños fantasía tal vez pero un sismógrafo no miente